La Cámara de Comercio, como cada año, volverá a dedicar este mes de mayo al empleo y la formación, con la celebración de tres ferias, la Feria de la Movilidad Internacional, la del Empleo y la de la Formación Profesional Dual. El objetivo, aumentar la empleabilidad de los jóvenes de Ceuta, que son los que más están sufriendo esta pandemia, e impulsar su acceso al trabajo, a la formación profesional y otros cursos y posibilidades que ofrece. En el acto de inauguración de este lunes han estado presentes el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, la consejera de Hacienda y Economía, Kisi Chandiramani, y el director provincial del SEPE, Pepe Simón, quien ha explicado que la formación tiene que ser prioritaria para todas las instituciones en estos momentos difíciles en Ceuta. La situación del empleo en nuestra ciudad es complicada. Sabemos que la pandemia del coronavirus, unido al cierre de la frontera, ha empeorado sin duda una situación que ya de por sí no era la que querríamos nosotros. Era una situación de desempleo estructural y evidentemente lo que queremos, y en eso yo creo que estamos de acuerdo desde todas las tendencias políticas, siempre será la del pleno empleo, que es el objetivo al que tenemos que aspirar todos, por muy utópico que ello nos pueda parecer. Hay que buscar el pleno empleo, ese tiene que ser nuestro objetivo, además el pleno empleo estable, la estabilidad frente a la precariedad. Analicemos la dificilísima situación que tenemos en Ceuta, por supuesto no aceptemos esa situación y busquemos entre todos lo imposible. Por su parte, la consejera ha dado la enhorabuena a la Cámara de Comercio por estas tres ferias y ha animado a todos los ceutíes que quieran participar a aprovechar todos estos recursos que ponen a disposición desde las tres administraciones a favor de la empleabilidad. Quiero agradecer a todas las entidades, al SEPE y a todas las entidades que trabajan dentro del ámbito de la ciudad autónoma de Ceuta, que a pesar del COVID, a pesar del COVID han utilizado esta pandemia como un push, como un empuje, para que salgan adelante todas las políticas que tienen que ver con la formación, porque estamos convencidos desde el ámbito de la Administración General del Estado, estamos convencidos desde la ciudad autónoma de Ceuta y convencidos desde las entidades colaboradoras, como en este caso la Cámara de Comercio, que la educación es el mejor ascensor social que tienen nuestros jóvenes. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que este mes del empleo es una iniciativa que se viene desarrollando desde 2019 y es una de las actividades más importantes para la Cámara. En un momento como el que vivimos en Ceuta, con una gran crisis económica derivada del cierre de la frontera y del COVID, se hace más necesario que nunca el desarrollo de actividades que promuevan el empleo y mejoren la empleabilidad de los desempleados y de los jóvenes. Es especialmente importante desarrollar acciones y actividades que muestren las diferentes opciones existentes que a nivel internacional existen para mejorar la empleabilidad y favorecer el enriquecimiento personal de los ceutíes. Asimismo, es necesario acercar a las ofertas de puestos de trabajo a los jóvenes y a los desempleados, a la vez que se les orienta sobre sectores con más potencial y se les dota herramientas y conocimientos en las habilidades que les permitan acceder a estos puestos. Hoy por hoy, quedando pendiente todavía varios días y normalmente las empresas se animan a última hora a aportar nuevas ofertas de puestos de trabajo, ya hemos superado la centena de ofertas de puestos de trabajo, con lo cual queremos seguir animando a todo el mundo a participar, a disfrutar de esta gran feria que va creciendo según vamos pasando los años". Tres ferias que de nuevo este año se realizarán de forma semipresencial, ya que se incluye una plataforma virtual donde los avatares de los asistentes podrán acceder a la información de las empresas que participan y asistir a las ponencias, todo para acercar el empleo a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, pero que también están parados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!